Bienvenidos a una cita ciega más, la parte número 7, desde Pepe. Kenglyn, joseando la visa para diciembre, míralo ahí. No, no, espérate. Míralo ahí. Kenglyn, se dice. Kenglyn, es el mismo. Qué pudo, que tú y yo vamos a viajar. ¿Y cómo tú sabes que yo viajo? Me di cuenta. ¿Por qué? Vi para la foto tuya. ¿Tú no me conoces? ¿Quién te dijo que no? ¿Tú no te acuerdas de mí? Voltejate para que tú me veas, para que tú veas. Empieza, pregunta. ¿Y cuál es tu nombre? Porque ya que tú me conoces, ¿yo me conociste a ti? Willy, ¿y tú? Willy, ¿y tú estudias? ¿Yo? Sí, y trabajo también. Tengo una empresa mía. Ah, ¿tienes una empresa? Una pequeñita empresa, sí, pero hacemos diligencia. ¿Una empresa? ¿Una empresa de qué? Dímate a ver lo que tú dijiste. ¿Una empresa de qué tú tienes? ¿La empresa? Obviamente que la empresa, ¿de qué estamos hablando? Ah, la empresa. Un pica-pollo. ¿Y por qué se ríe, loco? ¿Por qué se ríe? ¿Y tú? ¿Tú trabajas? Por el momento no estoy trabajando. ¿Y qué te estás haciendo entonces? Viviendo mi vida. Dale para atrás. No, dale para atrás. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Viviendo mi vida, disfrutando. Ok, o sea, tú no estudias, ¿no? No, no estoy estudiando. Tú no trabajas. Ajá, ¿por qué tú no estudias? ¿Por qué? Porque no tengo ganas de estudiar. Ok, está bien, está bien, mírame. Tú no estudias, ¿no? Tú no haces oficio. No trabajas. Tú no haces nada en el mundo. Dios tiene que hacer su diligencia contigo. Para que estés claro, oye. Para que estés claro. Para que estés claro. Porque también, ¿qué tú haces también? ¿Qué tú haces en el mundo? Para yo saber, ¿qué tú aportas en el mundo? Para yo saber, pues también, dime tú también, dime tú. Dime. No, pero espérate. ¿Cómo tú sabes que yo no hago oficio y que yo no hago nada? Porque yo no estoy trabajando con algo que yo hago. ¿Cómo es? ¿Cómo tú sabes que yo no hago oficio? Porque se te nota. Eso se nota, está en la piel. Cuando la gente me gusta otra vez se nota, está en la piel. Muchachos, ¿tú estás loca? Pero tú me estás viendo. Que ya yo te vi, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿cuándo tú me viste? ¿Cómo te acuerdas? Yo te dije que me enseñaron tres fotos tuyas. Mira, tú tienes una acá como en bikini, como azul cielo. ¿Hay azul cielo, Rubén? ¿Ves? ¿Rubén sabe? ¿Rubén sabe que Rubén es secundario, pero él sabe de que yo te he hablado? Mira, ¿cuántas años tú tienes? Vente. ¿Y yo? ¿Cuántas años tú tienes? Yo. Sí, ¿cuántas años tú tienes? Respóndame. Vente también, vente. Mentiras, hablador. No, de verdad son 20. Yo soy del 2004. No, no, espérate, espérate, espérate. Espérate, loco. No, no, espérate, del 2004, déjame ver. Qué bueno. No, del 2002 al 2002. ¿Y dónde tú vives? Tú estudias y tú no sabes calcular el año en que tú naciste? No, lo que pasa es que se me olvidan poner las estrellas del trabajo. Ok. ¿Y dónde tú vives? Yo no vivo en Santo Domingo por el momento. ¿A dónde? En Florida. Dilo otra vez, dilo otra vez. El diablo, ¿cómo fue? Dilo otra vez, dilo otra vez, papá. Dilo otra vez. Yo vivo en Florida. El diablo, tío, lo estás haciendo. ¿Tú estás recogiendo de aquí? Dilo otra vez. Ok, ¿con quién tú vives? Con mi mamá y mi hermano. ¿Y tú? Yo. Tengo un apartamento ahí. Tú sabes, vaina... Tú sabes, una vaina así, ¡fuá! por abajo. Sí. Deladito, deladito. Sí, pero yo tengo unos clandestinos. Ok. Yo vivo solo y a veces uno hace su diligencia. Ah, pues te va muy bien el picapollo. Sí. Excelente, excelente, excelente. ¿Y ese es tu único trabajo? ¿El mío? Sí. Eh... No. ¿Y por qué tú no piensas tanto para decir que no? Que estoy muy agestrado. Yo estoy muy estresado. Yo estoy aquí... Mira, nada más por ti. Si no, yo no hubiera estado aquí, de verdad. Por mí, pero es que tú no me conoces. Que te conozco, mi amor. Te conozco y te desconozco también. Es que yo no entiendo, Rubén. Porque ella no entiende. Ok. Eh, yo te voy a hacer una pregunta. Dime tres. No es muy común, pero te la voy a hacer. Dale, dale. ¿Cuánto es tu cacha? Yo. ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Oye! ¡Para mí que ella me vio después, déjame ver! Es 60. Yo. Déjame ver. Es 60. 40. ¿Quién sabe qué lees? 40. ¿Cuarenta? ¿No es como 8 y medio? Yo creo que no es. ¡Ocho y medio! No. Cuarenta son diez, loco. Ah, pues son diez. Cuarenta no son diez, cuarenta son cuarenta, Rubén. Tú estás como loco. Rubén ni sabe lo que estás hablando. Yo calzo 40. ¿Y tú cuánto te calzas? Siete. Siete. Cuarenta más siete son cuarenta y siete. ¡Guau! No, pero tú tienes que ser muy alto, porque para tener ese pie tan grande. Yo, yo mido cinco, cinco punto cuatro. ¿Y tú cuánto te mides? Cinco, cuatro. Cinco, cuatro. ¿Y cuánto te mides? Ah, no sé, averígüelo. No, no. ¡Ey! ¡Dale para atrás! 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 Ah, yo no sé. Si tú no escuchaste, no escuchaste. Ah, que lo averigüe. ¿Cómo? Vamos a averiguar, ¿cómo? Ah, no, yo no sé. La jeepeta mía está ahí abajo. ¿Tú eres que sabe? ¿Tú eres que sabe? Tú me das un aire de que tú eres bien hablador. ¿Yo? Sé por eso. No creo. ¿Tú crees que eres hablador? Yo creo sí, porque es que tú das muchos mites para dar las respuestas. No. ¿Qué yo pienso? Yo te voy a poner a pensar en cualquier rato de esto. Ya quisiera tú ponerme a pensar. ¿Tú quieres pensar? No, contigo no. ¿Con quién? ¿Con mi abuelo? Tal vez. Mira, muchacha. Dime. ¿Qué te gusta hacer a ti? A mí me gusta mucho la playa, salir y arreglarme, eso es lo mismo. ¿Salir para dónde? A comer, restaurante, un día a una discoteca. Tú se ve que nunca he entrado a un restaurante. ¿Qué es lo que es un restaurante? Eso se ve que nunca he entrado a un restaurante. ¿Qué es lo que es un restaurante? A ver. Está bien lo que tú digas, Zoe. No, no, pero dime. ¿Y te ofende? ¿También te ofende? ¿Para pararme entonces? No, yo no me ofendo. Yo lo puedo decir. Pero está bien mi muñequita. ¿A qué restaurante te ayudó? A ver si hemos coordinado. A ver, porque yo creo que fuiste tú un día. Que yo andaba con la seguridad mía y tú me pediste como una foto, yo creo que fue. Y ellos como que te empujaron y dijeron, no, no, también te van a pasar. ¿Era tú? Dime a ver. Pero la gente me está pidiendo foto allá abajo. Yo me buscaba a Habana hasta el Seguridad y René que estaba ahí. Pregúntale a René para que tú veas. Niño, tú puedes ser Justin Bieber, pero yo no te voy a pedir ninguna foto. ¿Tú crees? Claro. Tú te la vives, tú tienes la vaina alta. No es que yo me la viva, pero yo no tengo que estar pidiendo foto a nadie por más que sea quien sea. ¿Es verdad? Claro. Yo espero que te diga así como tú te voltees, que veas la vaina bacana, el tipo en vaina bacana. O sea. ¿Qué saques? Ahora. ¿Qué saques? Oye, ahora. ¿En qué tú andas? ¿En qué tú andas? A mí no me importa cómo tú te veas. ¿A mí no te importa? No. O sea, también mira qué te voy a decir. Cuando tú te enamoras de una gente, ¿por dónde tú te enamoras? ¿Cómo se ve o cómo qué? ¿O como la mentira que te hable? Por la personalidad, mi amor. Eso se finge, ¿por qué te estoy fingiendo? Yo soy mamoroso de ahí. Yo soy mamoroso de ahí. ¡Bien! Dime a ver. Bueno. ¿Con quién tú andas? Sola. Y también tú dices que tú vives en, ¿cómo es? En Washington. Ajá. ¿Dónde fue que ella dijo que vivía? ¿Dónde fue? Liento, Liento, Liento. Florida, Florida. Está bien, Florida. En la número 42. Cuando tú vienes aquí, ¿a dónde tú te quedas? ¿Dónde? En mi casa. ¿En tu casa de dónde? O sea, que tú tienes dos casas. Sí, tengo una allá y tengo una aquí. ¿Ah, que tú lo hiciste tú misma? Viste después la luz, es una mantenilla. ¿Dónde tú te quedas, mami, aquí? En Santo Domingo, ¿eh? Pero también, corazón, ¿a dónde? Porque yo sé que es aquí, porque tú no te vas a quedar yo, porque tú no te vas a ir. Pero cálmate, niño. Pero que tú me tienes como nervioso. Yo no sé por qué tú estás nervioso, porque yo estoy muy normal. Porque te siento linda. Ah, bueno, pues no te equivocaste. Ah, ¿que me equivoqué? Que no te equivocaste. Es que yo lo sé. Ok. ¿Dónde tú te quedas, mami? Aquí, entonces. En la casa de mi abuela. ¿Pero adónde? ¿Dónde está ubicada? Mira, tú me dices, en tal número tanto, mi abuelita. Mira, tú vas a saber, porque yo vivo en un hoyo aquí. Por ahí no hay ni señal. No. A ver, dice lo que estábamos comunicando y por ahí no había ni señal por ahí abajo. No hay ni señal. Yo vivo donde el diablo botó la chancleta y no la recopió. ¿Pero adónde? ¿Adónde? Almirante se llama. ¿El almirante? Oh, diablo, está lejos. Ay, ¿eso está lejos? Ay, ¿eso está lejos? Yo te dije. ¿Tú estás soltera? Sí, estoy soltera. ¿Y por qué estás linda y sin novio? Porque detesto a los hombres. Me estresan. ¿Y por qué? Porque yo tengo una mujer. Tampoco. Pero también, ¿qué te estresan? ¿Cómo? No me gusta que me estén escribiendo mucho, ni que me llamen, ni que me pregunten mucho por dónde voy, ni qué voy a hacer. En fin. No me... No, no me pregunte tanta vaina a mí. Ah, pues mira, yo te voy a decir algo. Dígame. Y perdóname ella. O si tú no me quieres perdonar, tú me das un beso, pero si tú quieres, tú me perdonas. Mírame. Quiero que no te guste que te hagan... ¿Por qué que tú estás soltera? A ti se suena la cámara. ¿Y por qué tú estás soltera? ¿Por qué? Porque no me gusta que me molesten mucho. No me gusta que me escriban todo el tiempo. Si te digo que voy a salir, suéltame en banda hasta que yo llegue. Ajá. Ya, esto es todo. Que no me gusta que me hablen mucho. Ok, pues mira lo que pasa. Tú te ves demasiado linda así como tú estás sola. Porque si tú lo que quieres es ser un hombre. ¿Tú lo que quieres es ser un hombre? Ah, entonces yo lo que quiero es ser un hombre. Entonces el hombre sí puede ser así y la mujer no. ¿Por qué? No es eso. Tú tienes que saber manejar la situación. Porque mira, yo contigo, yo te voy todo lo que digo, pues yo le digo, vaya a ser, le digo, vaya a ser de ahí. Le digo, vaya a ser de ahí, porque está bien. Ah, mírame, mírame, mírame. A ti no se te puede decir nada. Si uno habla de que uno molesta. O sea, no entiendo. Ella no quiere... ¿Qué es lo que ella quiere? Que yo quiero. No, yo no sé. ¡Yo quiero un barricano! ¡Yo quiero un barricano! ¡Yo quiero un barricano! Las cosas que no tiene que las moler. Ah, te lo pongo. Mírame a mí, está bien. Mírame a mí. Mírame a mí. Ella estaba buscando una sola cosa. Ella está hablando. Mírame. Pregúntale que si le gusta que le resuelva a ella. Ok. Sí, eso es lo que me gusta. ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? Espérate, espérate. 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 Yo te digo, porque ya tú no tienes que estar nerviosa, ¿por qué? Ok, pero habla más despacio para yo poder entender, porque yo no entiendo. Ah, ¿tú no me entiendes? Tú vas a tener más tiempo, más días y tú vas a tener para entenderme. En cualquier rato. En cualquier rato. Mírame, entonces... ¿A qué tú te dedicas? ¿Por qué tú no trabajas ni estudias? ¿Por qué? Porque me votaron. ¿Por qué te votan? ¿Por qué te votan por Linda? Ojalá yo. ¿Ojalá tú qué? Que me hayan votado por Linda. Está bien, pero ¿por qué tú no trabajas? ¿Tú no quieres trabajar? Yo quiero trabajar... ¿Para ponerte a la vaina a pelar plata, no me llenar el picapollos? ¿A hacer frío? ¿Qué tú sabías hacer? ¿Qué tú sabías hacer? Bueno, no sé qué decirte. Mejor pregúntame. No, pero dime. Bueno, lo primero que yo voy a decir es que yo no sé cocinar antes de que me pregunte. Ok, está bien. Míralo ahí. Tú no sabes cocinar. En la otra vida que tú tenías, ¿qué tú hacías? ¿Cuál es el puente tuyo? ¿Cuál es el puente tuyo? Yo también dime, ¿cuál es el puente tuyo? ¿Qué es lo que tú haces? Porque yo no entiendo todavía. Tú sabes chatear mucho en la chatear. Y tirarte muchas fotos. Y dices que tú estás loca, y que tú estás bonita, y que las rejas, dime. ¿Qué tú sabías hacer? Yo hago mi vida normal, yo me levanto, voy a mi gimnasio, voy a mi casa. Ok, ¿a qué hora tú te levantas? ¿A qué hora tú te levantas a qué hora? A la hora que yo quiera. Pero... Cuando me desperté, me desperté y a esa hora me voy a despertar. Pero está bien, más o menos, o sea, que tú no mires el reloj. Tú te paras y sales. Sabes si estás de noche. Claro, porque yo no tengo tiempo, yo no estoy trabajando. Oh, no tienes tiempo, ¿cuál estás haciendo qué chichando? Haciendo cuentos. Niño, que no tengo tiempo. Niño, no, hombre. Está loco, pollo. ¿Está muy niño, está loco, Rubén? ¿Cómo niño sin tu bebé? Una vaina de niño que yo tengo. ¿Cuánto tú me dijiste que tú tienes? Está bien, ¿cuánto tú me echas? Está bien, ¿cuánto tú me echas? Yo no creo que tú tengas mucho. Pero está bien, ¿cuánto tú me echas? De 22 tú no pasas. ¿De 22? Ahora, ahora pregúntame a mí cuánto yo te echo, pregúntame. Pregúntame, pregúntame cuánto yo te echo. No, porque como tú te la des matas, ¿cuánto tú me echas? ¿Ya te echo? Ya. Ahora, oye, oye, me tiraste una dura y yo te echo como trema, joveno. ¿Ah, tú qué? Trema. ¿Ah, tú crees que tú aguantas? ¿Cómo es? Ah. Dime otra vez. No, que si tú crees que tú aguantas, es lo que yo te doy. ¿Que si yo aguanto? Mira, 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 dile, 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 dile. ¿Qué si tú aguanto? Ah, no, yo, yo te dije. ¿Que si yo aguanto? Yo como una gravilla untada, mira, muchacha, mira, muchacha, hey, Rubén, mírame, Rubén, mírame, mírame, que te voy a decir, mírame. Yo tengo un pan, Rubén, que se llama Arabia, que dicen chicos vos. Rubén, mírame, ese tigre tiene una gravilla. Yo como una gravilla untada, así, mira, fomfosa con la máscara, la máscara, la vaina, y con el tabaco en la boca, como mal. Eso tiene que salir huyendo, obligado. Tienes suerte, me voy a llamar a la policía, me voy a llamar a la policía. ¿Y tú te aguantas tres? Hasta cuatro. ¿Cuatro? ¡El diablo! Ahora, buscame la vaina, la vaina que yo tengo por ahí en el carro. Mírame. Entonces, diga, diga que esto es una sadica, diga. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Mía calica? Dime, ¿cómo te dijiste, mami? No, yo no estoy diciendo eso. Pero tú, ¿qué es lo que tú me quieres decir con eso? Se me está vaina, se me está gobernando la cuestión. Tú fuiste que te fuiste por ese lado. La cuestión es que me está gobernando, aquí hay mucha gente para resolver. ¿Oíste? Oye, yo no soy un palomo. Ah, ok. Ok. ¿Usted tiene mucho que esto no hace? No. ¿Que esto no hace el jabón? ¿Cómo? No, no tengo mucho. ¿Cuándo? Como... Yo la hice bajada del bronco. ¿Cómo es? Como tres o cuatro días. ¡Ey! 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 Bueno, cualquiera de decir familia mantequilla, Rubén. ¿Oíste, de verdad? ¿Tienes para atrás cuánto que tú tienes que tú haces? Tres o cuatro días, sin mentirte. ¿Qué es tu bolito? Yo. ¿Cuál? Si, de verdad, ¿y tú? Responde. No, 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 espérate, espérate, espérate. Vamos a ponernos en serio, pensé que iba por Hawái. Dime otra vez, ¿cuánto yo tengo que hacer? ¿Qué no hago? ¿Qué no hace? ¿Qué no hago el... ¿O cómo? No, 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 no. ¿Qué yo, qué yo no hago? Sin hablar de mentiras, sin hablar de mentiras, déjame ver. ¿En qué metamos? ¿Qué te voy a decir? ¿En qué metamos? ¿Noviembre? Noviembre. Yo tengo como desde... Febrero del año pasado. ¡Ey! ¡Míramos, por mi madre! ¡Pero mírame por ahí! ¡Míru 하면 por ahí! ¡Mírame por ahí, mírame por ahí! Yo te meto, yo estoy vivo todavía Pero tú me dijiste, está bien, espérate, espérate Tú dijiste que tú no tenías novio, ¿con quién tú estás haciendo? ¿Tú tienes unos juguetes electrónicos, una vaina así? Eso no, eso no, eso no. Esos no son problemas tuyos, lo que yo tengo Pero que yo te estoy preguntando, mi amor, ¿y tienes que cuénteme así? ¿Tienes que cuénteme así? Claro, porque tú me estás preguntando que yo no tengo novio ¿Con quién yo estoy? ¿Qué es lo que yo tengo? Tú tienes un agarre, aquí no hay pariguayo, tú tienes un agarre Una vaina que te hace tu diligencia de madrugada Yo no he dicho que no El diablo ¿Cómo se llama? ¿Guelito? ¿Guelito? Eso no son problemas tuyos Tienes que llamar Guelito Ahora, yo puedo tocar el tigre, no está resolviendo como es Tienes que toparte con un psicópata Con un bellaco ¿Y cuál es un psicópata? ¿Tú también tú sabes qué significa eso? ¿Qué significa eso? No, pero ¿tú también tú sabes? No, tú mismo Una vaina que saca pilas de vainas, pilas ricas Tú no sabes de lo que tú estás hablando Es que tú no me gustas a mí ¿Que yo no te gusto? No ¿Cómo tú sabes que yo no te gusto? Por la personalidad Aunque tú te veas bien, yo no te hago tu coro Es que yo no me veo bien porque tú no me estás viendo Y tú no tienes problemas en los ojos, tampoco para yo verme mal Yo tengo problemas en los ojos realmente ¿Tú? Estoy ciega, sí Que amo, mira, camina Ah, está bien Ah, que si te paras te caes Párate para que te veas que hay un mojo llorante de ti Párate ¿Qué? ¿Qué diablos, mamá? ¿Qué tipo? Mírame ¿Ustedes tienen una cuenta de banco por ahí? Sí ¿Y? ¿Te dije que sí? ¿Cómo tú te llamas en la cuenta de banco? Katelyn Vásquez ¿Cómo? Katelyn Vásquez ¿Qué? ¿Cómo es? No, no, dime, dime, dime No, porque ahora tú no te sabes mi nombre, ahorita tú me conoces ya Katelyn Pero también Katelyn Vásquez Porque yo conozco una gente Yo conozco demasiada gente Yo no tengo que conocer a nadie a mí, que tengo que conocerme a mí ¿Y quién tú eres? ¿Yo? ¿Tú no sabes quién yo soy? No El del abrigo rosado Guilito, me llaman Guilito Me dígame Entonces tú no estás trabajando, tú no haces de nada El novio tuyo, yo apunto que tú no gobiernas El palomo ese que tú tienes Yo no tengo novio ¿Que tú no tienes? No O el que te hace tu diligencia entonces Yo no gobierno a nadie, ¿para qué? No No Entonces está bien, ¿qué es lo que tú dices? Porque él te deja tranquila entonces Pero el novio mío, ¿de qué tú estás hablando? El manga que tú tienes ¿Y quién controla manga? Tú tienes que controlar porque tú privas mujer, tú privas hombre también No Tú tienes dos personalidades en una Yo estoy ya tan nervioso, yo te meto un puetazo Se nota que tú me nervioso Sin yo saber de nada No, pero yo tengo... Hice más un poco yo sin yo saber nada yo aquí sentado No, pero se nota que tú estás nervioso porque tú tienes tres horas moviendo atrás de mí en esa silla Me estás... ¡Ey, ey, ey, ey! Lo estás sintiendo Ruela, pues tío Tú me estás sintiendo nada, tú lo estás sintiendo Echa para acá, echa para acá que yo también quiero sentirlo, ponte para acá para que lo sintamos los dos ¿Sentir el qué? ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué también? ¿Qué tú quieres sentir? ¿De ti nada? ¿De mí nada? Yo lo que quiero es que te dejes de mover atrás ¿Cómo es? Yo lo que quiero es que tú te dejes de mover atrás Yo lo que quiero es que tú te dejes de mover atrás ¿Cómo es que yo me estoy moviendo? Ah, moviéndote en la silla, incómodo, yo no sé qué es lo que te pasa o es nervioso que tú estás Pues tú lo dijiste... ¿Y también tú crees que tú estás equivocando? Dime tú, a ver, ¿tú estás equivocando o tú crees? Tal vez no Tal vez no me equivoqué Yo como que te gusto a ti ¿Viste? ¿Viste que se frizó? ¿Viste que se frizó? ¿Viste que se frizó? Mira, lo primero es que a mí no me gustan menores ¿Menores? Yo porté una cédula para eso, por eso no hay problema Sigue que llevo una gala, sigue No me gustan los de 20, no me gustan ¿Los de 20? No ¿Qué es eso, Roberto Clemente? ¿Qué es lo que tú dijiste? ¿Qué es lo que tú dijiste? Me gustan los de 20, me gustan más grandes que yo, 30 por ahí ¿De 30? Tú puedes estar a mirar que te voy a decir algo ¿De cuántas que te gustan? ¿De 30? ¿De 30? Tú puedes tener un niño de 30 y un hombre de 20 No sé si me entendiste Yo no sé si me entendiste Bueno, si tú me has entendido, tú me dices lo que yo te dije A ver si es verdad Está bien, tú tienes razón ¿Ya? ¿Yo tengo razón? Llevo dos ganas, sígueme diciendo qué malo que te gusta Hasta, hasta, también, hasta cuántas es, hasta cuántas es Lleva dos ganas, pero ¿qué es lo que tú estás contando? ¿Eh? ¿Qué es lo que tú estás contando que tú llevas dos ganas? Los números Ok Mira, ma Mame Deme Ah, pero tú respondes Tú respondes ¿No estás gustando la cuestión? Mira, ma ¿A ti te dejan salir? Claro ¿Hm? Claro que me dejan salir ¿Hasta a qué hora? ¿Di qué? A cualquier hora ¿A cualquier hora? Sí ¿Tú puedes amanecer fuera de tu casa? También ¿También? Sí Sí Ok ¿Ya te lo traes para tu casa porque te llevo muy lejos? Claro que yo voy para mi casa porque ¿Pan de quién yo voy? Sí ¿Y tú tienes que hablar así? ¿Era para decirle si tú querías? Claro, yo no me da hasta vergüenza decirle ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No hay que hablar para el apartamento? No, no Vamos, vamos, vamos para el apartamento Para mostrarte unos muebles nuevos que compré ¿Dónde llegaron? No, no, de verdad, de verdad, de verdad Y yo mandé a hacer una decoración nueva, tú sabes, unos aparatos biónicos, vainas bacanas ¿Tú te sientes bien? ¿Yo? Claro Perfecto, y más lo tuyo No parece porque tú te estás imaginando un mundo como extraño porque yo no te conozco ¿Pan de dónde voy yo contigo? ¿O sea que tú y yo no podemos compartir? ¿En tu casa? No, es la tuya, es la que tú tienes, es la que tú hiciste Porque si están te invitando ¿Pan de vamos? ¿Vamos por una cabaña? No ¿Eh? No Ah, dijiste que no muy rápido, ¿verdad? A mí no me gusta la cabaña ¿No te gusta? No, no te gusta, ¿qué es lo que te gusta? Airbnb En el apartamento ¡Ay, en el apartamento! ¡Y no hay luz! ¡Y no hay luz! ¡Allá adentro! ¡Allá adentro! ¡Allá adentro! ¡Allá adentro! ¿Eh? ¿Qué? ¿Vamos a salir, verdad? ¿Sali para dónde, niño? A compartir, niño, no, te dije que me digas hombre, muchacha ¿Hombre? Ajá Dime ¿Qué, si tú quieres salir conmigo? No quiero salir contigo ¿Para ningún lado? Para ningún lado ¿Para ningún lado? Para ningún lado En el cuarto tampoco Entonces, ahí va yo forzado Tú creo que yo me siento mal con lo que tú me dijiste ¿Cómo? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que tú no tienes dinero Ah, porque yo necesito dinero para salir con un hombre Tú no me puedes invitar a salir Tú no me puedes invitar a salir ¿Que yo no te puedo invitar? Claro, porque tú estás diciendo que yo no tengo dinero, como que eso influye en que yo salga contigo, o es que vamos a pagar 50 y 50 50 y 50? 50 y 50 no No, no, pero con pararme de aquí 100 y 100 Está bien, párate, está bien, párate Entonces, si yo no tengo dinero para ti, yo soy un arrancao Claro que eres un arrancao Está bien, está bien Entonces, mírame que te voy a decir Si yo tengo dinero y tú no ¿Por qué para mí tú no puedes hacer una arranca? ¿Por qué? Claro, yo puedo hacer una arrancao ¿Por qué tú no puedes hacer una arranca para mí? Yo puedo hacer una arranca Es si yo salgo contigo si yo quiero, porque tienes... Es que anda loco soy yo Pero tú eres que quieres salir conmigo Si tú me estás invitando A ti no te puede importar si yo tengo los dineros Porque tú eres el hombre Tú eres el que tienes que pagar Porque tú me estás invitando a mí O sea, que porque yo soy el hombre Y yo siempre tengo que pagar siempre Claro que sí Está bien, ¿por qué? ¿Por qué tú no puedes pagar? ¿Por qué tú no puedes pagar? Si yo soy más lindo que tú Yo soy más lindo que tú Tú eres más lindo que yo Todavía no Yo creo Está bien, ¿qué está bien? No Déjame decirte Dime Si tú pagas, ¿se te va un brazo? ¿O tú piensas que tú estás manteniendo a un hombre? Yo pienso que estoy manteniendo a un hombre ¿Un hombre? Si tú no eres pareja mía ¿Por qué yo te voy a pagar a ti? Porque tú eres el que está interesado en salir conmigo Tú me estás invitando ¿Por qué no te asustaste? Sí, vale Eso es Mírame que te voy a decir algo Una notica rápida Entonces Yo tengo que Yo te invito Yo tengo que gastar mi dinero contigo Claro Entonces yo hacerme Digo que yo estoy loco Digo que si una cerveza vale 100 Yo tengo que dar 300 Para que ella diga Ay no El muchacho es lindo Ok Está bien Mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira No te puedo mirar Escúchame, escúchame como tú quieras Como tú quieras, mira, mira Te estoy escuchando Mira, mira, mira Tengo una cerveza para aquí abajo, ¿no es verdad? ¿Tú vives a dónde? En el almirante Ok Hay que echar por lo menos dos mil pesos para, mira, hay que irte a buscar, ¿no es la? Claro. ¿No es la? Hay que irte a buscar, ¿no es la? Claro que sí. Si tienes uno, hay que comprarte una zapatilla nueva o un tenis nuevo, ¿no es la? No, no hay que comprarme nada. Ok, ok, también. Hay que irte a buscar. Hay que hacerte sentir bien porque si no sale a hablar de uno, ¿no es la? Hay que tratarte, mira, hay que tratarla bacana. Hay que sacarle la vaina bacana. Hay que llevarla a alguien que va a un sitio clásico, hacerla sentir bien. ¿Y tú qué? ¿Tú me vas a dar a mí? Mi presencia. ¿Qué es lo que tú dijiste? Mi presencia. ¿Qué es tu presencia? Pero mi amor, tú eres el que está interesado en mí. Y con la mía, basta. Tú viéndome a mí, coño, me paro de aquí, me paro de aquí. Yo voy a gastar mi dinero también, yo voy a gastar mi dinero en ti. ¿Qué? ¿Tú me vas a dar a mí? ¿Qué? ¿Qué? Yo no entiendo, yo no entiendo nada de esto. Yo no entiendo nada de esto. Gastarme dinero, hay que hacerte sentir bien, hay que llevarte para un sitio bacano, hay que hacer esto contigo. ¿Qué tú le vas a dar a uno también? ¿Qué tú le vas a dar a uno? Ok. No es por interés. Espérate, déjame preguntarte. ¿Qué tú esperas exactamente que yo te dé después de un date? ¿Después de un qué? ¿Después de un qué? Después de un date. ¿De un primer date? ¿Qué tú esperas? ¿Qué es un date? Dímelo en vaina bacana. Dímelo en vaina bacana. Dímelo en vaina bacana. ¿Qué es lo que tú dijiste? ¿Qué? ¿Después de una noche de locura? ¿Una vaina así? ¿Dime una vaina así? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú esperas? Porque tú me estás preguntando qué es lo que yo te voy a ofrecer. Mírame. En una primera cita. Ok. En una primera cita. Mírame. Tú no vas a pagar ni un peso. ¿Verdad que no? Pero obviamente que no. Le dijiste la pena. Eso es lógico. Ok. Está bien. Ok. Mira, tú no vas a pagar ni un peso. ¿Verdad? ¿Eh? Claro que no. ¿Por qué eres tú más que me está invitando? Tú tienes que comer. Si tú pides una vaina, yo tengo que comprártelo para que tú no digas que yo cita cada año. ¿Verdad que sí? Pero no te estoy diciendo que eres tú que me estás invitando. Con mi dinero. Está bien. Te invité. Está bien. Te invité. ¿Qué tú me quieres dar esa noche? ¿Qué tú me quieres dar? De porque yo tengo como 15 mil pesos abajo contigo. ¿Qué tú me quieres dar? Mi compañía. Porque depende de esa noche. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Espera. ¿Tú qué? Espera. Dale para atrás. ¿Tú qué? Mi compañía. Porque en esa noche. ¿Pero la compañía de qué? ¿Qué compañía tú quieres? Porque en esa noche es que yo te voy a conocer. Tú me vas a conocer a mí. Y ahí vamos a determinar si tú me gustaste o yo te guste. Está bien. Mira, mira qué va. Un besito, tal vez. Y ya. Y espera la próxima cita, mi lindo. Porque ¿qué tú operas? ¿Tú operas más de ahí? De un primer date. ¿Por qué que yo no te conozco? Yo no te puedo dar más de ahí. ¿Tú dices de qué qué? Que hay que conocer. ¿Tú también? Yo me voy a conocer contigo. Yo tengo 15 mil pesos abajo. Ahí no hay un beso. Ahí no hay una vaina. Uno que uno pase la mano a ver si eso es de uno. Mira, mira. Mira qué bacano lo vamos a hacer. Vamos a conocernos por WhatsApp. Sale más económico y mejor. Hablamos por videollamadas. Mira. Papi, me estoy bañando. Mira, mira. Mira estos panties que me compré. No conocemos mejor. ¿Tú no crees? ¿Tú no crees? No, no. No voy con eso. No creo en eso. ¿Tú no vas con eso? No. Ok. Vamos a salir y vamos a conocernos por la mitad que yo ponga la mitad. No. No. ¿Viste que se fue la luz? Tú no tienes cuarto para andar conmigo. No voy a poner. Yo soy una gente demasiado... ¿Qué más? Yo no voy a poner ninguna amistad. Cuando yo salgo con mis amigas, ahí yo pongo la mitad o pago hasta todo. Pero con un hombre yo no voy a poner ninguna amistad. Por eso es que tú estás sola. Por eso hoy te va a quedar así. Yo voy a ver en diciembre qué diligencia tú vas a hacer. Porque nosotros, mírame qué te voy a decir, mírame, por si acaso. ¿Tú tienes mucho? ¿Cómo es el manga que tú tienes? Muchos años, déjame decirte. ¿Cuántos? Como cuatro. ¿Él trabaja? Sí. ¿Qué trabaja él? Ah, tú. Eso no son problemas tuyos. ¿Haciendo diligencia? ¿Haciendo qué diligencia? Yo no sé. No, no sé. Mírame que te voy a decir, estamos en noviembre o nada. La ropa de diciembre, ¿cómo tú te la vas a comprar? ¿Cómo? Yo me voy con un trabajito rápido y lo consigo. ¿A dónde? Si estamos en diciembre. Yo me voy. ¿Para dónde? Para mi otra casa. ¿Para cuál, mija? ¿Tú has hecho casa? ¿Tú has hecho casa para tu visa? Pero la gente se ha sentado. Bata, dime para cuál casa, dime, dime. ¿Para cuál, dime? Me voy para Florida. ¿Para Florida? Ok. Entonces, déjame decirte. Dile al manga que tú tienes, que te presto dos mil pesos. Dile, papi, yo voy a salir con una vaina, con una vaina bacana, una vaina instagramer. Pues tú estás loca, tú no sabes, tú tienes como tres años que no ves dos mil pesos juntos. Tú, yo apuesto, yo, yo. Tú tienes como tres años que no ves dos mil pesos juntos. ¿Dos mil pesos? Sí. ¿Para qué da eso? Eso no da para nada. Dámelo. No, y por favor. ¡Dámelo mil pesos! ¡Dámelo mil pesos! ¡Ve, hermano! Dí, ¿cómo que tú tenías? Yo me llamo Hillary Clinton. Dame una cerveza. ¿Con qué te lo voy a pagar? ¿Con la boca? Está bien, está bien. Dí, 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 por tu lindura. Ve al mercado y compra con eso, para que te saquen para afuera la seguridad. ¿Con qué tú empiezas a comprar? ¿Dos mil pesos los cuatro, dices? ¿Dos mil los cuatro. Pero tú crees que yo de verdad voy a pedir dos mil pesos. ¿Cuánto tú vas a pedir? Sí, yo voy a pedir más porque eso no me va a dar para nada. ¿Tú no crees? Pero, papá, mírame. Para que tú pidas más, tú tienes que trabajar también. Porque tú no puedes estar siguiendo. Y tú no haces nada. ¿Qué es lo que tú le estás dando a uno? ¿Qué es lo que tú le estás dando a uno? El trapo de vaina esa vieja que tú tienes por allá atrás. ¿Qué uno hace con eso? Una diligencia. ¡Vieja! Como se hace con cualquiera. La vaina esa vieja que tú tienes allá atrás. ¿Sólo que uno pasa de diligencia con eso? ¡Vieja! Pero tú no estás conmigo para tú saber. Un pana mío me dijo. ¿Qué pana mío? Que te sabe. Yo, mira, 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 que todo así, mira a mí. Yo tengo un par de pana mío que se apotean, vaina. Ajá. Y me dijeron que... No, pregúntale a la amiga tuya. Ah, no, pues tú me investigaste la vida completa, fue. Pero, dile, pregúntale a la amiga tuya quién soy yo. Está bien. Yo lo voy a preguntar. ¿A quién te lo voy a preguntar? ¿Qué está eliminando aquí? A la amiga mía. ¿Cómo se llama? Mariel. ¿Qué Mariel? Apositurno. Mariel un día me mandó a pedir el número y yo le dije que no, que ella te va a decir de mí, que yo siga roja antes. Y tú tienes que darle gracias a Dios que yo estoy por lo menos interactuando contigo, por lo menos. Porque yo soy otra cosa. Yo soy otra vaina, muchachita. ¿Tú eres qué? Otra cosa, más de lo que tú te imaginas. Yo tengo que ser más bacano que la vaina esa que tú tienes así, no es toda inteligencia. Exacto, entonces. Tú lo dices. Sí, yo lo digo. ¿Tú lo quieres probar para que tú veas? No, yo no lo quiero probar, no me interesa. Papo. Lo primero es que él habla demasiado alto, tiene un timbre de voz demasiado alto. Siento que habla pilas de mentiras, hablador. Así mismo va como la tía tuya. Y siento que él es un tigre, no sé, siento que es chiquito. ¿Chiquito? No dije grano, pero siento que no es un tigre alto. Chiquito con vaina grande. Chiquito con vaina grande. Chiquito con vaina grande. Y ya en verdad que hablaste pilas de mentiras. No tengo que decir. Ok. Yo pienso que él es indiecito. Sí. No muy alto. Está loco. Sigue. Ay, con un pie gigante por lo que dijo. Con un pie gigante. ¿Un qué? Un pie gigante. Grandísimo que es. La amiga tú ya te puede decir. Sigue. ¿Tú le darías una cita a él? No. No. Ok, Julito. Ni yo la quiero tampoco. Yo no te la voy a pedir. Ok, Julito. El cabello lo tiene bueno. Ella me cae bien, pero ella me iba a decir que es disparatosa. Ella... ¿Cómo te digo? Yo le voy a dar una cita así el año que viene. Ayúdate. Mírame. El diablo. No me importa la vaina. Yo sabía que tú no eras alto. ¿Yo? Chiquito. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Yo soy chiquito? ¿Tú me estás viendo para que yo soy chiquito? Te estoy viendo el tamaño. Muy bien. Yo soy una vaina como quieras. Párate a ver también. Párate a ver. Párate tú. Pero párate a ver. Párate tú primero. ¡Párate! 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 Vamos parando juntos. ¡Párate! ¡Párate! Déjame ver la vaina. Déjame ver la vaina. ¿Qué es? Me iba a llegar mucha talón. ¿Qué es lo que le pasa a ella? Te está imaginando como muchas cosas tú agarrando la mano. ¿Qué te pasa? No mirando. No te puedo mirar. No puedo mirarte. Nada más voy a poder mirar. ¿Cómo va? Se siente. Se siente. Contame. Ok. Ahora. Yo quiero ver una cosa que me diga. Si era lo que me imaginaba, ¿cómo? Alguien. Lo único que yo imaginaba era que era medio chiquito y así mismo fue. Y ya. Más nada. Pero no puedo negar que negro, porque los negros siempre tienen como una locura, una bulla. Una locura. Y se creen que están buenísimos. Yo no sé por qué. Los blanquitos sirven para tirarse fotos ya con eso te digo tú. Para que te clarice. Pero tú me estás diciendo blanquita a mí. No, yo no sé qué te estoy diciendo porque tú dices los morenos, los morenos son bullosos, los morenos son los que tienen la vaina. No todos. No todos. ¿Qué no todos? Pues yo estoy... Es más, tengo una vaina. Entra lo bonito tan feo conmigo. Para que esté claro. No entendí, pero ok. No entendí. Él sabe. Yo no te caigo bien entonces. No mucho, porque tú hablas muy alto. Yo. Ok. Pero es como muy salido, no sé. Salido. Me gustan los tigueres tranquilos, callados, ensulados. ¿Para qué? Para que después digas que pase por Paraguayas. No. El tigre no tiene que demostrar que es tigre. Es que yo no estoy demostrando que soy tigre. Pero tú hablas mucho. Ya bien, así como tú estás hablando, está bien. Ok. Entonces, ¿le darías la cita a él? Obviamente que no. No. Yo no se lo pregunto porque yo no la voy a dar tampoco. Yo la voy a invitar yo, la voy a invitar yo. ¿Qué quisieras tú? ¿Qué quisieras yo? Quisieras tú salir con un agente con su cuarto como yo. Pues tú estás loca, muchacha. Dame la llave. En un argentino hay seguridad que me pase la llave de chimpeta. Tú estás loca, muchacha. Ok, ok. Él va a seguir. Ahora, pues listo. ¿Era lo que tú te imaginabas? Yo. Mira cómo me miró. Tú estás lo que yo me gusta ahí. A ella le gusta. No, ya lo, Rubén, ya lo. Tú me engañaste, loco. Ok. Ella está bien. Obvio. De verdad, de verdad. No, de verdad. Pero corre, ella está bien, loco. Yo pensaba que era una pata ceniza que tú me trajiste, compadre. Mírame. Yo hubiera sabido que esa, esa vaina. Yo me hubiera puesto el traje de Balmain. La vaina bacana que yo tengo por dentro. Pero ella se ve bien. Todo, pío. Pero gracias. Sí, yo te caigo mal, pero está bien. Te hablo, Rubén. Yo, déjame ver. Sí. Yo no estoy de mentira. Peñico, mi joven. Yo no estoy de mentira. Yo no estoy de mentira. Todavía no me arrepientes. Tú estás de mentira. Ya me hablan de ostanda. O sea, dilo como él. No, ostanda. No. Es que no me arrepiento de nada porque es lo que yo hiciera porque yo lo quería hacer. Normal. ¿Tú le darías una cita a ella? A ella. Si ella no quiere una cita conmigo, yo tampoco. Para que esté claro. Pero no seas orgulloso. Yo que no es orgulloso. Yo voy a gastar mi cuarto. Entonces, yo soy el que tengo que andar presumiendo. ¿Y por qué? Pero tú a ver si se puede llevar a su lado. No se va a ir para ningún lado. Ya no se va a ir para ningún lado. Es Valse Esperanza. Valse Esperanza. Invítala tú. Gata 10.000 pesos tú. Gata 10.000 pesos tú. Y después tu diligencia para tu casa con la mano. Palomo. Palomo. Eso es lo que le llaman a todos los blanquitos como tú. Palomo. Yo lo invitaba bonito. ¿Cómo es? Yo lo invitaba bonito. ¿Qué te lo invitaba? Claro. Amo sigue gastando dinero también. Creo que no me esconde esa parte. Rabia, no tú en la casa. Bueno. Brian Maffer en la casa. Pero este tipo no me deja ni hablar. ¿Y por qué? Lo que pasa es que a ti, a ti se debe que te gusta que te rueguen. Entonces yo no soy de ahí. Yo le digo mal que le digo que vaya a ser de ahí. Normal. Muy bien. ¿Esa de verdad te gusta que te rueguen? Sí, me gusta que me rueguen. ¿Que te rueguen? Sí. También tu mamá va a hacer eso. Tu mamá. Tu mamá. ¿Por qué tú te llamas? Para darle la vaina a la gente. Kaisley. Esperate que yo iba a decir una vaina. Estoy quillao. No me están siguiendo. ¿Verdad? Voy a dejar de venir aquí. Voy a dejar de venir aquí. No, no, yo me estoy riendo. No me están siguiendo la gente. Tal vez tú no le caigas bien. Vamos a esto. Que yo no le caigo bien. Claro, porque si no te están siguiendo por algo. Entra en los comentarios para que te vaya de boca. ¿Cómo es la vaina? Denle like a la vaina. Bacana. Entren a ver. Al tipo. Ya, yo me siento como bacano. Y tú estás loco. Tú estás loco. Eh, la campanita, la vaina bacana. Suscríbanse al canal a la vaina esa y síganme, porque yo soy una vaina bacana. Pásame la cuenta tuya. Te voy a regalar 1.500, 1.500 dólares. Para que haga tu diligencia. Y esto es como la vaina. Y esto es.